Hoy hablaremos de los protagonistas de Amar Sin Tiempo Hola mis queridos Tlawy Collers Después de un mes de estar buscando a sus protagonistas el productor Carlos Moreno Laguillo por fin tiene a los estelares masculinos que encabezaran su nueva telenovela que lleva el título tentativo Amar Sin Tiempo que es el remake del clásico de 1999 llamado Tres Mujeres Esa historia fue protagonizada por un elenco coral entre los que estuvieron Erika Buenfil, Karime Lozano, Norma Herrera, Alexis Ayala, Jorge Salinas y Pedro Armendariz Jr. Cabe recalcar que en su momento tuvo muchísimo éxito y por ello fue alargada 200 capítulos más ya que originalmente ya se habían terminado de escribir 80 que eran los que tendría pero los directivos de Televisa al ver que estaba pegando mucho decidieron que no culminara y así fue una de las tramas más largas de su época con 280 capítulos claro, ha habido más largas pero estoy hablando de los años 90 la cual resalta la esencia de la mujer hasta en la misma letra de su canción de entrada nos hace saber la magia y lo maravilloso que es ese tal ser llamado mujer aquí los protagonistas que tendrán el honor de encabezar el elenco son el actor Diego Klein que estuvo activo el año pasado 2023 con la telenovela Mi Secreto en donde debutó como protagonista adulto ya que anteriormente solo había estado como protagonista juvenil junto con él estará Andrés Baida quien parece no querer separarse de Klein porque ya llevan tres telenovelas al hilo con esta nueva producción ya que desde Los Ricos También Lloran del año 2022 iniciaron una gran amistad incluso Diego recomendó a Baida para ser el protagonista de Mi Secreto en donde compartieron también y pues ahora estarán en Amar Sin Tiempo el último que se ha mencionado como el protagonista juvenil es Michelle Ronda quien se ha desarrollado mayormente en programas unitarios y plataformas de streaming siendo su último proyecto en la serie papás por encargo de la plataforma de streaming Disney Plus cabe decir que aún nos falta por conocer al protagonista maduro que tendrá esta trama dime que te parece que hagan esta historia y te gustan los protagonistas cuéntame tu opinión en los comentarios que también se distribuyen la página de Instagram CC por Antarctica Films Argentina